Vamos a retomar unos datos que ya le habíamos dado a conocer al inicio de esta jornada informativa. Veíamos un video que fue captado por una cámara de seguridad, una cámara de videovigilancia en un sector exclusivo de la zona 14. Observábamos cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló un asalto a dos personas que estaban de lo más tranquilos platicando en este lugar. Y de la nada desciende una persona de un vehículo directamente a robarle el reloj y los lentes oscuros que estaban sobre la motocicleta. Esto sucedía ayer por la tarde en la cuarta avenida de la zona 14 y de hecho uno de los puntos que hace bastante referencia es la seguridad que normalmente se cree que hay en este sector. El equipo de TN Todo Noticias investiga, así que nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Alexis Ponce. Él se encuentra dándole todo el seguimiento. De hecho, él fue al lugar para verificar todo lo que hay en los alrededores. Así que nos enlazamos contigo, Alexis. Muy buenos días desde la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Me encuentro en la 16 calle y cuarta avenida de la zona 14. En este lugar ayer a eso del mediodía se registró un asalto. ¿Qué ocurrió en este lugar? Bueno, ustedes están observando en las imágenes. Este es un edificio nuevo que está en plena construcción. Una persona se encontraba platicando con una mujer cuando de pronto un vehículo se estacionó. Del lado del copiloto descendió un individuo. Le muestra un arma de fuego que lleva en la cintura y le exige su reloj. Ustedes están observando las imágenes. Una de las cámaras de seguridad que se encuentra en este edificio que está en construcción grabó el momento del asalto. Ustedes ven las imágenes y la verdad que uno se queda con la boca abierta prácticamente de lo inseguro que puede ser estar en algún lugar y no imaginarse que puede ser víctima de los delincuentes. Es una situación muy lamentable. Este hecho afortunadamente ha quedado registrado por la cámara de seguridad y se ha también logrado identificar la matrícula de este vehículo. Vamos a caminar hacia este lado, acá en la zona 14, para poder conversar con algunas de las personas que diariamente caminan por este lugar para conocer qué tan seguro es o cuántas veces ellos han podido ser víctimas de la delincuencia. Ustedes se dan cuenta, es una zona de las más exclusivas de la ciudad, donde transita una cantidad regular de vehículos y también hay bastante presencia de seguridad. Sin embargo, pues se registró este hecho. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted qué tan frecuente transita en este lugar? Bueno, las personas también hay que tomar en cuenta que a esta hora se dirigen hacia el trabajo y algunos van precisos. Pero cabe mencionar que también hay una patrulla en estos momentos que está circulando en esta zona. Hemos conversado con otros de los vecinos que no han querido salir a cámara y es precisamente este asalto que se registró ayer a eso del mediodía lo más comentado por las personas. Hace unos instantes pasaban también unos muchachos en bicicleta y nos hacían el comentario acerca de la preocupación que tienen a raíz de este hecho. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tan frecuentes que circules por este sector? Pues constantemente, sí, siempre. ¿Y ha sido víctima de algún asalto en esta zona? En ningún motivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ese es el testimonio de los guatemaltecos. Ustedes se han dado cuenta de esta situación y bueno, es parte del panorama. Otra unidad de la Policía Nacional Civil también está circulando en estos momentos. Hace instantes pasó un carro y ahora una unidad motorizada. Ustedes observan la presencia de la Policía Nacional Civil en estos momentos a raíz de la denuncia y la alerta también que recibimos en la redacción respecto a este asalto a mano armada del que fue víctima este hombre que se encontraba acompañado de una muchacha. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tan frecuente es que usted circule por este lugar? Yo sí todos los días. ¿Y usted ha visto algún asalto, algo extraño que ocurra acá? La verdad no, caballero. Solo me han comentado que aquí han visto unos sospechosos, pero una señora enfermera que trabaja aquí abajo me comentó. Pero así en persona, ¿no? Prácticamente podemos decir que es un lugar donde no ocurren a diario asaltos. Sí ocurre, pero tal vez no camino mucho aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes han escuchado. Estos son los testimonios de los ciudadanos de lo que se vive acá prácticamente en la zona 14. Y vamos a seguir indagando un poco más. Hablábamos también con uno de los guardias de seguridad de este edificio respecto a la alerta que ellos recibieron también. Y me comentaba que él no se encontraba ayer custodiando el edificio cuando se registró el asalto. Él había ingresado hacia el... había... bueno, valga la redundancia, había ingresado al edificio cuando se registró este hecho lamentable. Así las cosas aquí en la zona 14. Muchas personas también realizan deportes, salen a correr en bicicleta y, por supuesto, se puede volver un lugar complicado. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tan frecuente es que usted circule por este lugar? Ah, pues diario. Yo paso diario por aquí. ¿Y usted ha sabido de algún asalto? Aquí siempre asaltan. Aquí hay que tener cuidado. Aquí ya te dejan a pie, te mueven tus teléfonos y... ¿Y usted ha sufrido algún asalto? Pues bien, allá en la otra vía siempre nos han asaltado. Bueno, ya me robaron uno, ahorita cargo otro. Pero ya me han robado mi teléfono. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es mi reporte. Regreso con ustedes hasta el set principal. Continuaremos acá en la zona 14 dándole seguimiento a este lamentable incidente que dejó a un guatemalteco más víctima de la delincuencia. Regreso con ustedes a los estudios principales. Muy buenos días. Regreso con ustedes a los estudios.